Buenas noches, elaborada por primera vez en 1966 y lanzada al público 20 años después con motivo del 500 aniversario del Principado de Chimay conocida como la cerveza de los cinco siglos, hoy Chimay Triple, así que vaya por tu cesta favorita y comenzamos Fabricada en Chimay, Bélgica, de la cerveza de Chimay, propiedad de la abadía de Scurmont, así que damos algo de este diseño Botella Stuby, con el sello en relieve de la abadía de Scurmont En corcholata y etiqueta central, en blanco y dorado, el escudo de Chimay, coronado por dos flores de lis Chimay Per Trapeze, padres trapenses de Chimay, Triple Y está bajo y de forma humilde, auténtico producto trapense, elaborado en Bélgica, en la abadía de Scurmont Sin lugar a dudas, un logotipo de excelencia Chimay es una triple de fermentación alta, fermentada en botella, no pasteurizada, 8% de alcohol por volumen 355 mililitros de ingredientes agua, malta de cebada, almidón de trigo, azúcar, extracto de lúpulo y levadura belga Se recomienda entre los 6 y 8 grados centígrados, no tan fría, te recomiendo que la saques del refrigerador unos 15 minutos antes de abrirla Así que después del corte, veamos algo de esta historia Su historia inicia en el verano de 1850, cuando un grupo de monjes provenientes de la abadía de San Sixto Se establecen en la meseta silvestre de Scurmont, muy cerca de Chimay En donde fundan su primer priorato Es en 1871 que el Papa Pío IX concede al priorato el estatus de abadía Esta abadía pertenece a la orden cisterciense de la estricta observancia Y se inspira en las reglas de la vida trapense Definidas en el siglo XVII por el Abad de Ranz Y su abadía de la Gran Trapé en Normandía Esta corriente monástica tiene sus raíces en las reglas y tradiciones definidas por San Benito en el siglo VI Haciendo voto de una vida simple, los monjes trapenses se consagran en soledad A una vida de oración y al trabajo manual en solidaridad con la iglesia y la sociedad Junto a este monasterio se crea una granja, una quesería y por supuesto una fábrica de cerveza Para 1862 ya se elaboraba una cerveza topelvo tradicional para las épocas de cuaresma Conocida hoy como Chimaybrun La venta al público de cerveza comenzaría en 1875 Así en el nuevo siglo XX y después de décadas de conflictos mundiales y grandes problemas en la abadía Se retomaron las actividades de elaboración de cerveza Y gracias al padre Teodor crea y recrea la nueva receta de esa primera cerveza de Chimay Llevándola a un nivel sublime Lo cual traería consigo la elaboración de las cervezas más reconocidas por los más importantes expertos cerveceros Hoy en día una de las cervecerías trapenses más famosas e importantes del mundo Si hay que me sabe bien en Cali usemos el de Chimay así que destapemos y servamos Vaya, qué aroma La venta al público de cerveza El final del video te dije una reflexión con alguna de las mejores cervezas de Bélgica Y por acá te dejo Chimay Azul Grand Reserve Así que veamos Me encantan estas cervezas Tiene el tradicional color dorado de Chimay Algo nebulosa Mediana corona de espuma Espuma blanca Burbuja Burbuja Buna y mediana Algunas revientan Wow Bastante, bastante bien Creo que jamás te va a decepcionar una cerveza Trapense de Chimay Pero wow Me gusta mucho Ok, bañamos con nantes aromáticas inmediatamente te das cuenta de la complejidad de esta gran cerveza la fusión de las notas frutos oscuros y algo secos con las notas florales y cítricas de los lúpulos son bastante maravillosas estas notas la levadura belga deja salir notas de especias además hay un ligero dulzor que complementa toda esta sinfonía de aromas así que bajía muy espectacular bastante bien ok no esperen más tienes que dejar pasar unos momentos para asignar las notas el sabor está en sintonía con el aroma bastante perfecta notas afrutadas frutos oscuros como nos dice Shemai hay un ligero amargor que se deshace en la boca y creo que es verdad hay que asimilarla bastante bien comienza ligeramente amarga pasa a ser dulce y hacia el final nuevamente se vuelve amarga creo que mientras más tiempo pase y tome temperatura la cerveza el amargor será más sutil y la cerveza se volverá más equilibrada así que si le das tiempo es una cerveza que se va a desarrollar hacia un punto en donde se volverá más profunda pero hacia lo dulce pero creo que nunca será tan dulce pero eso sí es verdad si la bebes más fría será un poco más amarga y a más temperatura más hacia lo dulce es curioso pero es bastante cierto es una cerveza compleja el sabor es fuerte posiblemente no para principiantes pero es bastante fácil de beber es una cerveza cálida dependiendo de la temperatura esos 10% de alcohol por volumen estarán bien escondidos o se llegarán a sentir en el paladar de forma muy sutil y bastante agradable así que bastante respeto con Shemai Triple la malta es muy agradable hay una nota a pan a levadura especias y a cáscara de naranja este cuerpo medio de medio completo de textura terciopelada carbonatada es muy interesante esta carbonatación es debido a su fermentación y por supuesto a su espectacular calis es una cerveza creo que es extraordinaria el final es largo seco es un poco más amarga de lo que pensamos también lo frutado y especiado le dan bastante carácter creo que hay una tensión entre el amargor y el dulzor pero creo que al final dependiendo de la temperatura la que éste se cargará más si hace un lado a otro creo que es un deleite probar cervezas así creo que es una excelente triple la vas a disfrutar así que creo que bastante bien un Shemai Triple aunque tiene bastante competencia para mi traje simplemente un buen queso como el Roquefort y un pan artesanal con eso es más que suficiente mi impresión general de Shemai es que la mayoría de sus cervezas gozan de la más alta reputación dentro del mundo cervecero es bastante apreciada son un clásico de las cervezas trapenses Shemai Triple es una cerveza intensa especial posiblemente para conocedores y es que cuando las conoces y las has probado difícilmente las podrás olvidar este aspecto rústico de abadía avalado por el codiciado logotipo de auténtica cerveza trapense ya te va indicando la maestría cervecera de estos monjes y es que desde su aspecto y aroma te va envolviendo esa atmósfera de confianza y también no olvidemos que los primeros maestros cerveceros de Shemai fueron enviados directamente de lavadías Big Best Lettering donde se elabora aún hoy la mejor cerveza del mundo así que creo que saben hacer buena cerveza hay gente que dice que es la típica cerveza belga triple si tiene esa esencia pero ese Shemai creo que no es nada típica si quieres compararla lo podrías hacer con triple carmeliet, Vesmalet, Trappes Roquefort o posiblemente San Bernardo y es bastante difícil decidir cuál de estas cervezas son mejor a ti cuál te gusta más la verdad yo creo que todas son bastante buenas creo que todas por encima del Shemai triple pero a mi parecer Shemai posiblemente sea la más intensa de todas la mayoría de las triple se ha encargado un poco a lo dulce aunque Shemai últimamente también se ha ido hacia ese lado aunque hace algunos años aún conservaba esa tendencia que no se cargaba a los dulce y creo que eso la volvió bastante única pero posiblemente hoy ha cambiado un poco Shemai triple también fue considerada entre otras cervezas como una de las mejores cervezas del mundo según Michael Jackson a mí me encanta bueno todas estas cervezas de Shemai el estilo triple es uno de mis favoritos sobre todo en la actualidad este año creo que el estilo compitiendo bastante con las imperialistos ya al final del año les diré para mí cuál estilo ganó pero por pronto Hachimai triple cerveza memorable y una gran triple de calificación hoy en día creo que le doy 9 estrellas de 10 muy bien y muy recomendable gracias a todos por ver el vídeo saludos a todos los escriptores y si aún no estás suscrito y si quieres saber más sobre cervezas en el mundo cervecero considera suscribirte al canal no se te olvide de dejar tus likes que gracias a tus likes podamos seguir divulgando esta gran cultura cervecera comparte y comenta todo lo que quieras saber en la descripción del vídeo te dejo mis redes sociales yo soy Andriano Coy esto fue TheBlogger y nos vemos en el próximo vídeo buenas noches y los dejo con sus agradables fotografías aquí nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ности ¡Gracias! ¡Gracias!